Resfiro, y el agua de tu cuerpo se está haciendo lleno Y es que el 90% de ti se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón cambie de color, te quiero decir Mi corazón se abrota, como el saco de tu bota De contar con los dedos, de una mano los tejidos Maltes la vida, si me devuelves tu corazón pero hoy No sé quién soy Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor Que les explique esta puta mierda que algún custodia llama el amor Recuerdo bien nuestra última cita, porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera lleno Te busco en ti Que cada uno va a decidir, y solo fue el profeta La cosa de un poco al otro, y me habla de tu vida Con la que te siente todavía aquí, y con tu herida Por eso que esta canción, abre de estos, no sueño sin ti Mi corazón se abrota, como el saco de tu bota De contar con los dedos, de una mano los tejidos Que para arrancar la vida, si me devuelves tu corazón pero hoy No sé quién soy ¡Arriba! Y me consumo como una vela, no quiero a nadie a mi alrededor Que me salpica esta puta mierda que algún custodia llama el amor Recuerdo bien nuestra última cita, porque no fuimos ni tú ni yo